No, no, oh, oh, oh La liga estamos matando, oh, oh, oh Mientras yo los ando alzando, oh, oh, oh Esta es que mi combo su menta Y ustedes miran en cámara lenta Como que vamos tomando todo, ganamos todo La liga estamos matando Mientras ustedes se siguen cuenteando La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos más que abandos Ya les siguen envidiando La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos nuestro bando Otro vez es Chorkin A su peli le doy fin Dale su banal ring Siempre brillo con mi blin blin Yo tengo el ki Lo tengo en un patín La liga vengo a matar Mira mi flu y mi corta edad Ustedes no tienen nada Y en verdad Lo suyo no tiene calidad Y en verdad Lo suyo no tiene calidad Dime mad boy Los hermanos corriotos Vamos más rápido que moto Ustedes tienen miedo Lo noto Te porté Es mi familia Me saqué la loto Hermano tú ya sabes que estamos pegados Que somos los mejores Así que ronco pa' otro lado Si nos vamos y te dejamos apagados Cuando tú quieras te mando pa'l patio los callados Somos los mejores haciendo mal y anteo El weper son mis pana Yo siempre lo veo Por eso te digo que te vayas con cuidado Te atacamos porque siempre andamos armados Broder sin en la casa Dímelo Mateo Salimos a cazar un par de hueones conmigo Porque saben que nos vamos a pegar Y el panorama les vamos a cambiar Yo, Jerry Estamos matando la liga Con la compañía No está tonado siempre en la mira De los envidiosos que no tiran Ni para arriba Llego sentado en el trono Mira como lo hago, bobo Soy de la caro Todo lo que escribo Lo he copiado Me sale de la mente ¿Qué pasa? No soy un delincuente Chequea mi expediente Soy un rapero Que escribe, canta Y te mata con la lírica Esta plasta Y ya me duele la garganta Decirle tantas veces Que ustedes son Una vilplasta Con esto me despido Raperito de cartón Soy el Jonah Capone Y vengo más cabrón Soy como un león Desde los noventa Y conmigo Sigo siendo el mejor La liga compañero Se mata de cabrón chico En verdad yo no lo sé Ahora dime que yo explico No importa que pase Porque mi flow está chico Pero igual compañero Te paso yo por el pi Cada vez que yo lo explico Tranquilo compañero Porque en el hip hop Yo me persifico Pero a los giles Yo los crucifico Estamos matando compadre Ahora como te lo tiro Yeah Porque dicen que no he improvisado No importa lo que pase Cacha los versos Que yo he creado En esto como no hay comparado Somos los brother Con los trap tornados La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos nuestro bando Dale sigan envidiando La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos nuestro bando Yo soy el rey de los 16 Así que ando burlao de la ley Y ustedes no les doy break Quítense su cadena Que todas son fake Llegó el capital del lugar Ven yo dímelo esta ley Se acabó el recreo Vine a demostrarle lo que palabreo Soy el king Deme la corona y el trofeo No me hablen de calle Dí que yo no les creo Soy el rey como Vidal Mucha gente me ha querido filmar Pero yo sigo con lo mío Porque soy leal No hables mucho Que tú no eres real Mi castillo Nadie me lo va a quitar Bobo León Yo voy por el 20 Y tú recién en el primer escalón Que me falta el respeto Le doy su bofetón Un saludo a los míos Güey Yo sabré que no son Llegó Tomás El representante de esta valla Vengo pa' la calle Y me transformo en Super Saiyan Si suena el gatillo Espero que usted se vaya Que si lo pillo en la calle Espérese lo que le haya Matando la liga Andamos todos los gatilleros Con la doble glock Y la paciencia doble cero Prontamos la calle Y nos gastamos todos los dineros Pa' que todos sepan Que aquí llegaron los bandoleros Yo siempre dando la pelea La cosa mira así que se puso bien fea Yo siempre dando la pelea La cosa mira así que se puso ya bien fea Como te digo que la cosa la arregla la calle Solo de eso sabes pero el mínimo detalle No cuenta las cosas que de verdad aparentan Ni por decir que le ayudas a tu maima por la renta Charlatán de dos patas Lucen todas las Jordas pero no de su plata Más encima son todas de Japón Aprenda a ganarlas y paga papito la pensión Se llenan las bocas que cargan con los medales Se andan cuentiendo que yo solo de calle Yo solamente les muestro el detalle Que en todos los míos no hay nadie que me falle Yo no me mando hoy A mí no me amenacen A ustedes les doy clase Nunca se criaba en un casa Cuidado que yo corrí toda la base Estamos matando la liga Coronamos con la rata No nos mezclamos con lo mismo Siempre andamos A ustedes no le compramos La liga mandamos Deportes estamos comandando Ustedes se pasan envidiando Yo ya tengo mi bando Con ellos siempre ando Con ellos siempre ando Mad boy La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos nuestro bando Dale siguen envidiando La liga estamos matando Mientras ustedes siguen cuenteando Nosotros tenemos nuestro bando Mientras ustedes siguen cuenteando Mientras ustedes siguen cuenteando